¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy estamos en un nuevo episodio de Monster High. Me he venido al jardín porque si recordáis en el episodio anterior fuimos al club de cocina y me pidieron que recogiese ajo, así que me he venido hasta aquí para recogerlo y completar ese objetivo y después iremos al entrenamiento de las asustadoras, que si recordáis hoy es el cumpleaños de Cleo y nos dijo que no iba a venir al entrenamiento y que tenía que encargarme yo del entrenamiento de las asustadoras. Así que tenemos muchas cosas que hacer y voy a ponerme a ello. Vamos a ver si encontramos el ajo rápido. Está por ahí. Voy a recoger el dinero. A ver dónde puede estar el ajo. Parece que está ahí arriba del arco. Efectivamente. ¿Cómo ha llegado un ajo hasta arriba de ese arco de piedra? Que alguien me lo explique. Yo no lo entiendo, la verdad. En fin, ya lo he recogido. ¿Y ahora qué? Ahora me marca por allí. Ahora me marca hacia arriba, pero no sé dónde. A lo mejor tengo que usar esta caja para algo. No tengo ni idea, de verdad. Yo veo esta caja aquí y creo que tengo que empujarla. A ver, le cuesta un poco a mi personaje mover la caja. A ver si lo consigo. ¡Ya! Ahí lo estamos consiguiendo. Pedazo de caja brutal que hay en medio del patio. Esto sirve para algo. Yo no sé para qué sirvo mover esa caja. Acabo de perder el tiempo terriblemente, la verdad. Mira, una arañita para mí. La arañita es bien. Tengo ya 10 arañitas. Y aquí hay una moneda. Creo que puede estar arriba. Me voy a subir por la enredadera. A ver dónde está. Nos hemos subido alguna vez por ahí. Por aquí. Vamos a subir porque creo que está ahí arriba. No tengo ni idea. Yo escalo por aquí y busco el ajo. Creo que será por aquí, pero no tengo ni idea. ¿Dónde me marcas? Me marca allí delante. Vale, vamos a subirnos aquí a los huesitos. No te caigas, por favor. Vamos a ir con cuidado porque no me apetece morirme. Vamos a recoger todas las monedas. Y el ajo ya lo tenemos. Ya hemos completado eso. Espero que me den alguna recompensa los del club de cocina. Eso me gustaría. Ya lo tengo. Tengo que regresar con Dios. Así que vamos a buscarle. Muchas gracias. Me salvas el pescuezo, monstruito. ¿Cómo que monstruito? ¿No estás viendo que soy una chica? En fin, vamos a intentar no enfadarnos hoy. Este ajo tiene una pinta espantodeliciosa. ¿Qué pasa con los vampiros? Es verdad, los vampiros tienen problemas con el ajo. Tienes razón. Tendremos que informar a los vampiros de que los espantoguetis llevan ajo. Gracias otra vez por tu ayuda, Ainu. Vuelve cuando quieras. Siempre podremos pedirte ayuda otra vez. Porque siempre necesita ayuda todo el mundo. Soy la chica de los recados oficial. Estoy harta. Bueno, me voy a ir al entrenamiento de las asustadoras. Porque siempre en este juego me enfado. Me gusta. El juego me gusta. Pero todo el mundo se aprovecha de mí. No puede ser esto. Bueno, vámonos ya al entrenamiento de las asustadoras. A ver qué tal se nos da hoy. Yo espero que muy bien. A ver por dónde es. Yo me pierdo siempre. Mira la chica de esta cíclope. Hola. ¿Sabes lo complicado que es encontrar unas gafas de sol que me sirva? Porque solo tiene un ojo. Pobrecita. Vale, aquí está el gimnasio. Y Cleo no está, ¿no? Porque es su cumple y no venía. No, pero ahí están el resto de las chicas. Hola, ¿qué tal estáis hoy? Vamos a entrenar, ¿no? Vamos a ser las mejores asustadoras. A ver, se supone que sois sus amigas y la estáis criticando. Mientras no está. Pobre Cleo, ¿no? Quiero decir que considerando que es su cumpleaños, ¿quién le va a decir nada por llegar un poquito tarde? Tienes razón, Frankie. En fin, es mejor que sigamos ensayando los pasos estelares de la segunda parte. Si aparece Cleo y no estamos entrenando, no sé cómo acabará esto. Yo estoy lista y preparada. Ahí estoy. Venga, a bailar. En vestida frontal. Estoy lista. Flechita abajo. Venga, tú puedes, monstruita. Ahora, soy la maestra de las flechitas. Tampoco es que sea muy difícil, ¿no? Pero yo me enorgullezco de mí misma. Flechita arriba. Oye, qué fácil. El otro día fue más difícil. Flechita derecha. ¿Ya está? Eso ha sido súper guay. Buen trabajo. Gracias. Otra vez. Venga, vamos. Madre mía. Ahora no puedo verlo. Derecha. No, ya me he equivocado. Ahora sí. Derecha. Vale. Ahora abajo. Derecha, creo. Sí. Esta es a la izquierda. Esta a la izquierda también. Lo estoy haciendo bien y no sé ni cómo. Arriba. Arriba otra vez. Tengo que concentrarme. Izquierda. Ya me he equivocado. Si es que soy un desastre. Abajo. Abajo. Arriba. Ahora la izquierda. Ya está. Eso es perfecto. Madre mía. Lo he hecho bien. Mira, ahí viene Cleo. Hola, ¿qué tal, Cleo? ¿Qué tal, monstruitas? Trabajando duro, por lo que veo. Pues sí. Hemos estado entrenando. Oh, vamos. Este es el primer descanso que tenemos hoy. Lo dudo. ¿Cómo va eso? Mira, yo defendiéndola porque la estaban criticando cuando no estaba. Y viene y es así de antipática. Mira, Cleo. No me quiero llevar mal contigo. Pero lo mismo. Te cojo del pelo y te arrastro. ¿Vale? Yo te informo. Muy bien. Casi hemos acabado los movimientos estelares de la segunda parte de la coreografía. Y está quedando genial. Por cierto, feliz cumpleaños, Cleo. ¡Feliz cumpleaños, Cleo! ¡Feliz cumpleaños! Así que te has hecho algún regalo. Oh, porra. Un puñado de cosas fantasmásticas. Pero mi favorita es este amuleto de oro. Este artefacto no tiene precio. Ha pasado por las manos de la familia de mi madre durante miles de años. ¿A qué me pega? Hombre, no sé para qué te va a servir ese pedazo de amuleto. Como no lo uses para pegarle en la cabeza a alguien. O como pisas papeles, no sé para qué te va a servir. Yo te lo digo. Eres súper electricante. Cleo, realmente lo has sacado adelante. Tengo que decirlo. Eso es feroz tástico. Y lo mejor de todo es que las gemas moradas combinan con mi sombra de ojos. Son faraónicas. No puedo dejar de mirarlas. Ya está. ¿Qué le pasa? Estoy un poco grogui. Le pasa algo raro, ¿no? Miradle los ojos. Creo que ya es suficiente por hoy. Me voy a casa a tumbarme un rato. Es más, como es mi cumpleaños, ¿por qué no os vais temprano vosotras también? Ya entrenaremos mañana. Yo creo, mi teoría es que se ha tomado algo un poco sospechoso en la fiesta. Porque si no, ya me diréis qué le pasaba. ¿Le habéis visto los ojos? Bastante sospechoso todo esto. Me están llegando mensajes. Vamos a verlos. A ver qué me dicen. Son noticias. Draculaura. El segundo conjunto de los pasos cósmicos para asustadoras ha sido absolutamente colmi fantástico. Están comentando lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Siempre llegan un montón de mensajes. Mira eso. Bueno, vamos a irnos a clase porque es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver qué más objetivos tenemos. Podemos ir al club medioambiental. Podemos irnos a clase o ir al club robótico. De momento voy a irme a clase y ya iremos a los clubs cuando nos apetezca. Así que toca irse a clase, que estamos en un instituto. Quiero aprobar y ser una buena estudiante, por favor. Hola, ¿tú qué tal estás? Oh, no. Las notas van a salir muy pronto. Estoy tan nerviosa. Madre mía, las notas voy a suspender porque yo no estudio. Lo único que hago es ayudar a todo el mundo porque me piden favores, pero estudiar todavía no lo he hecho. Acabo de salir de clase. A ver qué podemos hacer después del instituto, ¿vale? Ahora supongo que podremos hacerlo de los clubs. Mirad, club medioambiental, club del cómic. Voy a irme al club del cómic, pero directamente para ver al chico unicornio, que me encanta a mí el chico unicornio. Oye, ¿podéis dejar de mandarme mensajes? Porque el móvil suena y estoy un poco harta. No lo puedo poner en silencio o algo que gente más pesada. Bueno, me voy al club del cómic para ver a mi novio unicornio. Solo voy por eso, la verdad. Así que voy para allá. Ya estoy aquí. Míralo, ahí está mi novio unicornio. Voy a hablar con él. Hola, ¿qué tal? Puede que sea el monstruo más torpe de Listie, pero al menos a Frankie le gustó. Se acaba de romper mi corazón en mil pedazos, de verdad. Bueno, vamos a hablar con Gullia a ver qué dice. Dice, grrr, porque ella solo gruñe, ¿sabéis? Hoy tengo preparado algo espectacular. Quiero que los miembros del club del cómic creen su propio héroe de cómic. Ah, yo quiero hacer eso. Terrorificante. Míralo, es que es guapo, ¿eh? Mira qué hojazos azules que tiene. Madre mía, estoy muy enamorada del chico unicornio, pero él está con Frankie. ¿Por qué la vida es tan injusta? Ya puedo imaginarme a un héroe con el equilibrio de un hombre gato en la cuerda floja. Oh, o un espíritu libre que puede colarse y escapar de los sitios más comprometidos que te puedas imaginar. ¿Qué te parecería un cantante que pueda cambiar el humor a la gente solo cantando el sonido, terror y perfecto? ¡Qué gran sugerencia! No sé por qué habla así. Zombie resistente es mi héroe de cómic favorito por su valentía, elegancia y sobre todo su increíble rapidez. Supongo que todos preferimos héroes que no se parecen en nada a nosotros. ¿Qué piensas tú, Ainu? ¿Qué clases de poderes debería tener nuestro superhéroe? Vamos a escoger entre varias opciones. ¿Súpervelocidad o superinteligencia? ¿Qué hago? ¿Súpervelocidad? No, eso es más impresionante. Una superhéroina con mi mismo corazón zombie, pero que combate el crimen con sus neuronas y sus puños. ¿Igenio o puños? Con su ingenio, ¿no? Supongo, yo qué sé. Fantasmástico, un superhéroe ultra rápido que utiliza su ingenio para acabar con el crimen. Suena genial, ¿qué os parece a vosotros? A ver, yo te soy sincera, a mí todo esto de los superhéroes me da igual. Solo estoy aquí por el unicornio. Y punto, yo soy sincera. ¡Ferocísimo! Me pregunto qué dirás sobre los defectos de Ainu. ¿Mis defectos? ¿De qué? Yo no tengo defectos, soy perfecta. Probablemente nada, pero seguro que me gusta la canción que está cantando este personaje. Ahora que ya tenemos los poderes, nuestro héroe necesita un nombre heroico. Ainu, escoge un nombre para el héroe, ¿vale? A ver cómo le llamamos al superhéroe. Se va a llamar... Se va a llamar... ¿Súper...? ¿Súper...? ¿Súper qué? Esto es una decisión muy importante. El superhéroe se va a llamar Ainucornio. ¿Qué os parece? He mezclado mi nombre con el de mi novio Unicornio. Yo creo que es perfecto el nombre. Me encanta. A ver si entiende la indirecta. Ainucornio, qué nombre tan interesante. ¿Crees que le va bien? Yo creo que sí. Seguro que puede. Ainucornio es un nombre famoespantoso para nuestro héroe. Si a todo el mundo le parece bien, empezar a dibujar unos bocetos. Poneos todos a pensar en una buena forma de promocionar el cómic. Vale, me parece bien. Me voy. Yo creo que por hoy no voy a hacer nada más. Así que me voy a ir a casa. Me gustaría ver la tienda de ropa y cambiarnos un poco el look. Eso me gustaría mucho. Así que me voy a mi casa. Claro que sí. Estoy ya harta del instituto. ¿Quién se queda en el instituto después del instituto? ¡Nadie! Eso es para perdedores. Y yo soy una monstruita popular. Claro que sí. ¿Puede ser más fea la ropa? Yo creo que no. No, me voy a comprar esta falda azul porque no está del todo mal. A ver. Madre mía, es que es feísimo todo. Esta es la chaqueta que lleva a Claudín, ¿verdad? Me suena de eso. Lo demás es horrible. No lo voy ni a mirar. Vamos a cambiarnos. Cambiar de ropa. Mira la falda. Es que es horrible. ¿Por qué me he comprado eso? Estoy loca. Bueno, a ver qué me pongo. ¿Me puedo poner? No sé qué ponerme. Pitillos azules. Yo creo que estaría bien, ¿no? A ver. Mira, eso es un vestido. Me lo pongo. Y también tengo ese vestido de telaraña. ¿Qué hago? Me voy a poner el primer vestido que hemos visto. Vamos súper guapas para el instituto, ¿no? Y me voy a cambiar los zapatos. Me voy a poner estos. Vale, ya tenemos conjunto. ¿Qué os parece? Madre mía. Vamos súper arregladas para el instituto. Y me voy a cambiar el peinado. ¿Me pongo ese? Parezco como gótica, ¿no? ¿Qué me puedo poner? La coleta. Este me gusta. ¿Me pongo este rosa? Voy a ir así, ¿eh? Ahora ya estoy lista. ¿Qué os parece el conjunto de hoy? A mí me agrada. Así que vámonos a dormir y vamos a ver qué pasa mañana. Ahora sale todo lo que hemos hecho hoy, ¿no? Vale. Ya he llegado. Tengo que ir a la reunión del consejo. Bueno, pues vamos a irnos para allá, pero antes voy a saludar a mi novio. Hola, ¿qué tal? Este es mi color de pelo natural para ser exactos. Es muy complicado teñirlo de algo diferente. Es que tiene el pelo precioso. Mira qué color. Qué elegancia. Qué glamour. Te amo, chico unicornio. Te amo. Es que no puedo evitarlo. Me voy. Venga, voy a saludar a Frankie porque me cae bien. Anda, estaba hablando con voz. Qué raro. ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo? Espero que esté bien. Estará hablando de Cleo a lo mejor porque Cleo estaba muy rara. Yo lo sigo diciendo. Yo creo que se ha tomado... Yo no quiero decir la palabra porque a lo mejor yo no quiero lanzar aquí acusaciones al aire. Pero yo creo que Cleo está drogada. Tal cual. Yo lo digo. Yo lo digo. Claro. Yo soy una chica sincera. Bueno, vamos a ir a la reunión del consejo a ver qué pasa. Mira que hay unas chicas. Hola, ¿qué tal? He hecho tantos amigos desde que llegué a Monster High. Me he unido al club del cómic porque Julia es una monstruita tan interesante. A la que guapa es esta chica. Me encanta. ¿Qué es lo que sueñas? Yo tengo sueños sobre todo tipo de cosas. Yo me alegro mucho por ti, la verdad. ¡Dinero! ¡Dinero, por favor! Vale. Dinero es bien. Vamos a ir a la reunión del consejo a ver qué me dicen hoy. Lo último que hicimos fue organizar la feria de repostería. ¿Os acordáis? Tengo que hablar con esa chica. ¿Qué pasa? Está hablando con Cleo. ¿Por qué hace esos ruidos? ¿A Cleo le pasa algo? Yo sigo diciendo que esta chica se ha tomado algo. Yo no sé qué es. ¿Llamar o estarme quieto? Voy a llamar. Yo me meto en todas las conversaciones. Mírala, mírala. ¿Qué le pasa? Cleo, ¿estás bien? ¿Dónde va? Se va corriendo. Oye, Spectra, ¿estás bien? Sí, he superado la espinja. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Spectra también le está pasando lo mismo que a Cleo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Manos a la obra, monstruitas! ¿Nadie se preocupa por la pobre Spectra? ¿Que le está saliendo humo morado de los ojos? Pregunto. Yo para saberlo. Se abre la sesión del consejo monstruil. Bueno, ¿cómo os fue ayer con los folletos? ¿Algún alumno ha contestado? Katrina, ¿qué querías decirnos? ¿Catrina quién es? ¿Catrina es la chica gato? Las críticas de los estudiantes con los que he hablado han sido espectaculares. Todos parecen muy emocionados. ¡Fango tástico! ¿Alguien tiene algo que añadir? ¿Spectra? Yo, yo quiero decir algo. La pobre Spectra se encuentra mal. Que alguien haga algo, por favor. Ya venga a la enfermería o yo qué sé. Venga tú, salos y espándalos, cabeza de la pirámide. Detén la maldición o acabaremos todos muertos. Ra, ra. Equipo de rescate monstruoso. Solo la novata puede salvarnos a todos. ¿Yo por qué me tengo que ver metida en esta situación tan extraña? Solo la novata puede salvarnos a todos. Aquí va a pasar algo muy gordo. Yo os aviso. Ah, claro, Spectra. Eso ayuda mucho. ¿Estás bien, monstruita? Igual deberías publicar eso en tu blog. Ah, sí, buena idea. Claro, estoy bien. ¿Por qué lo dices? Sí, sí, está perfecta, perfecta. Oh, no importa. Solo habías desconectado un minuto. A lo mejor puedes ir a ver a la enfermera del inste cuando acabe la reunión. Solo para estar monstruo seguro. Bien, sigamos con el siguiente punto del día. Sabrorosas galletas. Tenemos que conseguirlas para venderlas. Una feria de repostería sin galletas no es una feria. Así que, ¿a alguien se le ocurre la manera de conseguir unas cuantas galletas sabrorosas que sean baratas? No. ¿Qué me dices, monstruita nueva? Siempre tienes buenas ideas. No, tengo las únicas ideas que hay aquí. Club de cocina. Vamos a decirle eso porque los del club de cocina me deben ya varios favores. Que les he ayudado un montón de veces. Claro, el club de cocina. ¿Cómo no lo he pensado antes? Además, Dios me debe un par de favores. Así que me cobrarán... A mí también. A mí también me debe un par de favores. Suficiente por hoy. Antes de que nos vayamos, monstruita novata, ¿puedes ir a hablar con Dios al club de cocina para ver si pueden hacernos unas galletas sabrorosas? Sí, vale. Genial, muchas gracias. Y recuerda, si Dios dice algo, recuérdale que le debe una a Toralei. Él sabrá a lo que me refiero y cerrará el trato. Vale, se cierra la sesión. Os veo mañana en la recaudación de fondos. Como Dios se niegue a ayudarme, le asesino. Porque le he ayudado un montón de veces. Espero que no me diga que no, eh. Si no, me voy a enfadar. Voy a hablar con Spectra para ver qué le pasa. ¡Wow! Creo que me he comido un bicho. Es asqueroso. Ah, una interesante reflexión que nos acaba de hacer aquí nuestra amiga Spectra. Venga, vamos a hablar con Dios a ver qué dice. Para ver si me quiere ayudar. Yo le he ayudado un montón de veces. Yo lo digo. Hola, chico, ¿qué tal? ¿Me hablas? Este no me habla, me ignora. Hay gente que no me hace caso. Con esta chica puedo hablar, me cae bien. Hola, tampoco puedo. No puedo hacer amigos nuevos a este paso. Hola, ¿qué tal? ¿Me vas a ayudar? La nueva, he oído algunas cosas buenas sobre ti. Me parece que estás empezando a dejar marca aquí en Monster High. Sigue así. Así que déjame adivinar por qué estás aquí. Me apuesto algo a que el consejo necesita que el club de cocina le ayude con la venta de la feria de repostería y que Toralei te envió porque le debo una. ¿Estoy en lo cierto? Nunca habíamos escuchado la voz de este chico, ¿verdad? Justo en el blanco, muy lejos. Le voy a decir muy lejos. ¿Por qué? Pues porque así soy yo. Soy una troll de la vida. ¿De verdad? Mi radar debe haberse estropeado. ¿Me estás tomando el pelo, verdad? No, ¿yo tomarte el pelo? Yo nunca haría eso. Nunca haría eso. Buen intento, Monstruita. Toralei me envió un mensaje antes sobre esto. Ah, vale. Esa Toralei nunca se olvida de hacerle un favor a nadie. Eso es por lo que es una estupenda presidenta del consejo. Ella siempre ha tenido un vale o dos debajo de la manga para que todo vaya sobre ruedas. Entre tú y yo, todo el mundo está tan preocupado por el recaudador que el club de cocina nos habría ayudado igualmente. Pero esto queda entre tú y yo. Lo que Toralei no sepa tampoco le hará daño. Y eso significa que así ya le debo una menos. Te traeré esas galletas raras y deliciosas a la reunión de mañana del consejo. Vale, gracias. ¿Ya está? Bueno, ya hemos completado el objetivo principal por hoy. Vamos a ver qué tenemos. Ir al club medioambiental. Irnos a clase. Ir al club robótico. Bueno, estas cosas ya las haremos en próximos episodios. He visto que tengo un mensaje, así que voy a leerlo. Es de Gulia. Oye, debes pasar por el club del cómic. Tengo algo espectrotacular que mostrarte. ¿Será que el chico unicornio se quiere declarar a mí? Ojalá sea eso, de verdad. Bueno, ya veremos qué pasa en los siguientes episodios. Ya me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like, que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. Chau. 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 ¡Gracias!